Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me sea la Trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Y cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Sin explicarle como su mirada Inigualable como la manera en que me sea la Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Oh, no, no Nadie más No hay nadie más Oh, no No hay nadie más Oh, no No quiero a nadie más Cu énorme No hay nadie más Creo que es así